Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te acuerdes de mí. Yo soy Fati, tu nutrióloga, y hoy vamos a hacer ejemplos más prácticos o más vivenciales, por así decirlo, de lo que estuvimos hablando en las charlas. Te voy a mostrar dos recetas, un desayuno y una comida, con ingredientes que seguro tienes sí o sí en tu refrigerador o en tu cocina, como el huevo, la espinaca, las especies, ajo, pimienta, albahaca, rebanadas de pan, y bueno, más cosillas que vas a ver por ahí. Esta receta es muy sencilla. En un plato vas a colocar dos rebanadas de pan integral. Este te va a aportar mayor fibra y te va a ayudar con tu salud digestiva. Arriba de las rebanadas vas a colocar aguacate. El aguacate es un súper alimento ya que contiene ácidos durazos omega 3, que te van a ayudar a los procesos de desinflamación. Son vitaminas, sobre todo E, C y K, que son antioxidantes. También tienen un poco de fibra, que de nuevo va a apoyar la salud intestinal. Arriba vas a colocar un poco de especies. Yo utilicé pimienta, que también funciona como antioxidante, gracias a la capsaicina. Este es un componente de la pimienta, que es la función como antioxidante. Y también ajo, que el ajo también ayuda mucho a la salud digestiva, porque tiene propiedades antibacterianas, entonces va a regular tu microbiota. Y también, pues, con las propiedades antiinflamatorias. Y arriba de estas especies vas a colocar la proteína, la que más tengas a la mano. Huevito, atún, pollo cocido. Yo utilicé huevo porque la verdad es que es muy fácil. Y sobra decir que el huevito es un súper alimento por su aporte de proteína y no es malo. No te va a subir el colesterol. Al contrario, tiene muchas vitaminas y minerales, sobre todo en la parte amarilla. Después de colocar el huevo, yo agregué albahaca seca, que también el albahaca es un súper alimento porque también es antioxidante. Acuérdate que te va a ayudar a regular los radicales libres que pueden ser resultado de algún medicamento o algún proceso de tu metabolismo que esté ahí como desequilibrado. Te va a ayudar a regularlo. Y por último, vas a agregar la fruta que tengas en tu casa. Yo tenía mango porque es temporada y ahorita está un poco más barato, pero tienes manzana, tienes plátano. Cualquier fruta te va a ayudar. No solamente te va a aportar fibra, sino también vas a consumir agua, vitaminas. Ok, bueno, ahora vamos a ver el ejemplo de una comida saludable. Yo utilicé de base arroz con cúrcuma. No utilizo los típicos cuadritos de consomé, ya que estos tienen exceso de sodio y otros químicos que no son tan saludables para el cuerpo. A diferencia de la cúrcuma que tiene antioxidantes y ciertos componentes que ayudan a los procesos de desinflamación. Después utilicé verdura, específicamente espinaca, que ya tenía cortada y lista para comer. Agregue garbanzos también para darle un poco más de saciedad y también de fibra. Y así ya cumplo con las leguminosas. También agregué pollo guisado con pimiento. Y de esta manera ya cumplo también con la verdura y con la proteína. Recuerda que la proteína te va a ayudar a formar las hormonas y los tejidos que necesitas, pues para que tu cuerpo funcione correctamente. Al final agregué un aderezo que hice con un poco de jugo de limón, especies y un chorrito de aceite de oliva, pero tú puedes agregar otro aderezo casero. Y eso sería todo de cómo crear un plato con todos los componentes del plato del buen comer. Espero que te haya gustado y si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, me puedes contactar o la puedes hacer llegar a través de tus facilitadoras. Créeme que estoy pues en la mejor disposición de ayudarte y nos vemos a la próxima. Gracias.